bueno en esta ocasión voy a quitar una marcha de una chevrolet modelo 82 esta es la marcha es una marcha grande de las antiguas esta marcha está en nada más dos tornillos en sentido vertical este tornillo viene con la tierra y este otro es el que tengo que quitar aparte de las corrientes que están ahí atrás entonces para empezar a quitar esta marcha se utilizamos en la mayoría un dado 9 16 o 14 milímetros voy a quitar dos tornillos el tornillo primero voy a quitar el tornillo donde no tiene la tierra estos marchas son antigüitas personas que utilizan estas camionetas esto es una chevy van modelo 82 entonces dos son los originales de éstas de estas camionetas de estas marchas aquí le han puesto la tierra para mayor para que la batería tenga mayor fuerza estas marchas son muy pesadas ya he quitado el segundo tornillo y la tierra ahora voy a a voltearla este trae una protección esta marcha hay una protección para 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 el calor porque el mofle está muy cerquita se calienta el 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 celenoide y cuando ya la máquina prendida tiene un una media hora a una hora la apagan la quieren prender se batalla porque el celenoide y se calienta entonces esta esta marcha trae este este protector voy a aquí voy a mostrar el protector entonces ya quité la marcha voy a aflojar los la corriente que está aquí en la en el tornilla en el tornillo para sacarla aquí trae un un una tuerquita esta tuerquita es de 8 milímetros voy a primero quitar la tuerquita ya quitando la tuerquita esta este cable es el que viene de la llave viene siempre del lado derecho de la de la del cable de la de la corriente ahora voy a quitar con un gallito de 5 octavos la cerca que que aprieta la corriente de la batería y ya quitando esta esta tuerquita y aquí todos los cables siempre hay que apuntar los cables que vienen en este caso trae dos cables de corriente porque a veces trae uno a veces trae tres y no se fija uno cuando la desarma uno la vuelve a poner le faltan cables entonces ya quité la marcha esta es la forma en que se quita y el protector ahorita la voy a reparar y voy a mostrarle cómo se repara ahora les voy a mostrar cómo desarmar la esta marcha nada más voy a quitar esta tuerquita de 8 milímetros y estos dos tornillos y va a salir la tapa hacia arriba al quitar este estos tornillos ya casi se desarma sola este es 8 milímetros traía este tornillito y aquí trae un complemento para 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 apretar bien el selenoide a las terminales de los carbones ahora con un dadito 8 3 octavos más bien se quitan estos dos tornillos largos uno tiene una saliente más más prolongada y el otro no este que tiene es donde se atora o se traba el protector esta marcha tiene dos tornillos largos y ya se quita la tapa así hacia arriba se cambia este buje cuando se va a reparar y se cambian los carbones entonces esta esta marcha es lo que se le hace estos carbones se compran nuevos y se cambia este buje ya al ver que al quitar esta la tapa esta tapa está todos los campos van hacia arriba se quita hacia arriba se levanta sin miedo y hace eso y hace se pone un costado o se pone en un lugar ya para sacar la armadura la armadura tiene aquí una horquilla esto se quita de la horquilla se quita de la horquilla y sale la sale la armadura este este es el bendis cuando el bendis está hace zoom zoom aquí ya tiene un movimiento en este caso es un bendis de nueve dientes no voy a cambiar el bendis voy a cambiar nada más los carbones por unos nuevos el buje que va aquí en este en este en esta tapa y el buje que va en este en la campana eso es todo lo que se le hace a este cuando no le ha pasado daño a la armadura esta armadura está completamente ilícita cuando se deja ya la que se desgaste en los carbones entonces los carmenos carbones hacen daño en esta en esta en esta armadura y empieza a tener aquí una unos como resaques o como escoriaciones y esas escoriaciones hace que ya no gire el en la armadura que el carbón se detenga y no hace nada a la marcha ahorita la voy a lavar y le voy a mostrar a voy a a mostrarles cómo se quitan estos carbones estos carbones los voy a cambiar nuevos no son caros valen como 15 pesos cada uno aquí tiene en este este es un torpe es un como un clavo y este es otro este clavo se levanta hacia arriba y tiene unas laminitas como como resortes y este otro es igual se levanta este clavo saca se saca esta este y ya se salen los dos tiene un fierro y tiene un un plástico todos cuando se ponen otra vez se acomoda estos dos piezas en esta en esta forma y acá tiene como un muelle este muelle es el que los junta ahorita lo estoy desarmando para mostrarles cómo cuando se va a armar se juntan esos dos se meten y se acomoda del otro lado es lo mismo trae igual trae un plástico y trae un fierro voy a girar la hacia a mi lado para que observen voy a meter el por debajo el dedo para levantar el clavo hacia arriba sale el clavo y ya sale estas dos 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 piezas una del plástico viene a un lado y el otro viene en esta forma entonces se coloca en esta forma se mete pero este este va cuando se vuelve a acomodar en su lugar se acomoda de esta forma y ha puesto los carbones nuevos se pone el resorte o el muelle y se acomoda ahorita que cambie que la lave voy a mostrarles cómo lo hago cómo se hace entonces ya quitando hacia afuera los los carbones estos carbones llevan una llevan un desarmador de estrella o unas pijitas de estrella se desatornilla se desatornilla cada 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 carbón por decir el primero es que trae este fierrito lo que lo voy a poner a un lado y trae este este carbón y ya tiene este ese tornillito es el que lo sujeta cuando se coloca se coloca el el carbón se coloca la orejita y se aprieta cuando se ponen los pelos voy a quitar el segundo carbón estos carbones como ya les digo no son caros valen como 15 pesos o 20 pesos cada uno este es el plástico y este es el el tornillito que los aprieta y la terminal donde van entonces del otro lado trae otros son dos fierros y dos plásticos de este lado trae otro fierrito con su tornillo con su tornillo y su y su carbón y su orejita donde de la del cable de tierra estos son cables de tierra estos dos y las otras son los dos corrientes este es el otro plástico como les explico trae dos plásticos y trae dos dos fierritos y los hilos y los cuatro van atornillados en la terminal el carbón y en el plástico entonces esta es la forma en que quedan ya los campos y sin y los carbones entonces esto es ahorita lo lavo ahora para quitar este voy a quitar el selenoide este aquí tiene un candadito ese candadito se puede quitar con un cuchillito o con un desarmado un pica hielo algo delgadito para sacar este este tornillo y sale y sale aquí en este en este espacio no sé si se alcanza hacia ver trae trae esa especie de candadito es un candadito muy chiquito que es el que el que traba como está muy chiquito no se puede maniobrar muy bien entonces utilizo algún pico o algo para detenerlo tratando también de que no vaya a saltar y que se les pierda si se les pierde van a tener que utilizar un alambrito para sujetarlo yo creo que ya salió ahí usted lo va a mostrar el candadito este es el candadito que detiene este este carbón entonces voy a guardarlo aquí que no se pierda y este envuelo este este pasador se hace para afuera y ya sale y ya sale este el tornillo este ahora para quitar este el selenoide con un dadito de 8 milímetros se quita y esta es la forma de salvar este tipo de marchas quitarle el selenoide también los dos lados son 8 milímetros ya aflojando ya aflojándolo con un dadito de 8 milímetros sale el selenoide hacia afuera y ya queda la marcha completamente desarmada ya cuando la lave les voy a mostrar también el procedimiento como se arma y aquí ya sale el resorte y ya sale la horquilla que detiene este y este queda la queda la campana libre y esta es toda la forma en que se desarma de este este tipo de marchas voy a cambiarle este este buje y voy a cambiar el buje el buje que viene en la tapa y voy a cambiarle los carbones y eso es todo lo que se hace en este tipo de marchas de rato que ya la lave les voy a mostrar también como cambiar este tornillo al otro lado porque es el que se desgasta y cuando se desgasta hace la marcha tic 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 entonces para no comprar el selenoide tiene una función o dos funciones este tornillo grande bueno voy a continuar con el video después de que lave esta marcha ahora para quitar el buje este voy a utilizar este tornillo para apretar aquí la parte donde va el buje entonces este buje hay que quitarlo y poner uno nuevo para eso se utiliza un desarmador largo con punta esto es para quitar también el de la campana con este desarmadorcito se puede quitar por un costado este con un desarmador con un martillo más bien golpeando las orillitas golpeando la cama una manera sencilla de quitar este buje ya quitando este buje se saca completamente y queda nomás el relajamiento donde iba la parte del buje entonces ahora hay que poner un buje nuevo este buje es el buje delantero y este es el buje de atrás entonces este es el buje nuevo que voy a poner vuelvo a apretar un poquito la pieza meto el buje y con un algo plano para golpearlo derechito para que se para que se meta ya habiéndose metido esa es la forma de cambiar el buje el buje de la tapa de atrás ahora les voy a mostrar de la misma forma como cambiar el buje este buje también lo voy a cambiar que este buje el que he comprado es este aunque se vea bueno lo voy a cambiar porque es es darle mantenimiento a esta marcha en el mismo tornillo aprieto un poquito la la campana la acomodo para que no se me mueva al momento de estar golpeando estos son golpecitos leves para sacarla ahí como es bien finito el buje el buje son muy delgaditos entonces se necesita algo exquisito para quitarlo con el mismo desarmador largo que le saque filo a las puntas voy a hacer lo mismo golpear por las orillitas para que el buje se se rompa y pueda yo poner el el nuevo haya y rompí una de las orillitas y ya el buje ahí se ve que ya está roto entonces ahí sale y queda nomás donde iba donde iba esta pieza que es el buje aunque se vea bueno hay que cambiarlo porque como es muy delgadito y ya hizo un tiempo de su trabajo y este es el buje que voy a cambiar este lo meto aquí por un un ladito y lo trato de puchar derechito lo que se acomode y lo mismo con una pieza plana cualquier pieza que ustedes tengan yo tengo este fierro que quedó plano por los lados y con este me permite golpear derechito para que el buje se vaya introduciendo como ya topo ahora esta es esta es la forma en que yo cambio los bujes de esta marcha es una marcha del coremi de las antigüitas ese buje ese buje que acabo de poner va en la punta de esta flecha entonces ese ese es el buje que va en la punta y el otro buje que puse ahorita es en la parte trasera y como este queda más justo lo que voy a hacer es lijar un poquito aquí pongo la misma pieza en el tornillo o en algo que ustedes puedan sujetar y con un pedazo de lija aquí tengo una lija de fierro esta es del número 120 este le saco una tirita a esta lámina delgadita a lo largo que me permita lijar un poquito la el extremo donde va a ir el buje para que si le queda alguna rebadita o algo de desgaste del buje anterior pues me permita me permita me permita que la tapa entre justo sin esfuerzo ya ahí veo que ya se llega hasta el límite donde debe topar y que ya no tiene no que no se esfuerza porque si también entra muy muy justa pues la marcha no va a girar entonces esta es una forma de cambiar los dos bujes a esta marcha de de chevrolet que tiene este tipo ya sea que sea la grande como esta o la otra chiquita esta es la forma en que se cambian los bujes que sea